¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga! Tenemos un cadáver. Lo haré yo. ¿Lo tienes, Mitch? Cuidaré la escena. ¡Suscríbete al canal! Hombre ejecutado con una 22 en la parte trasera de la cabeza. Mujer con disparo, amordazada y atada. Se quejaron por el ruido los de al lado, luego llamaron a la policía y descubrieron esto. No hay ningún equipaje. Los anillos de boda aún están en sus dedos. Tal vez eso descarta el robo, pero no hay fidelidad. ¿O no habrá visto morir al otro? Tal vez alguien quiso darles una lección. ¿De casualidad vieron el termómetro Fitzgerald de camino? Ah, sí. 40 grados igual al infierno. Cualquier cosa menos de 40 es manejable. Más calor y la delincuencia sube. De seguro que ya hay más calor. ¡Suscríbete al canal! Gracias.